Muy buenas a todos, aquí os dice Lalo, un vídeo de un video, hoy tenemos que hablar de SoutenUp, película escena del año 2007 y que viene por recomendación de Alucard. Esta persona seguramente, si seguís el canal, sabréis que no es la primera vez que ha recomendado por aquí películas y la verdad es que ha recomendado auténticas joyitas. Hay algunas que son que de verdad que son auténticas maravillas y aunque en esta ocasión no es una obra maestra, pues sí que es una película muy buena y muy recomendable, hay que decirlo. Bueno, SoutenUp, película como he dicho, estrenada en el año 2007. En esta película nos presentarán a el señor Smith, se llama así, literalmente, el señor Smith, interpretado por Clive Owen. Este señor, yo lo digo, vive su vida en plan como que está harto de la vida, está a su roya, me déjame en paz, que yo estoy aquí comiendo mis putas zanahorias, es un hombre que le gusta mucho las zanahorias, de manera literal. Este señor, literalmente, tiene tres cosas. La primera es un señor al que no le gusta que le toquen los cojones, la segunda le encantan las zanahorias y la tercera, y la más importante, que para mí fue que se convirtiera en mi personaje favorito de toda la película, le gustan los perros. Ya está. Cosas que no necesitáis saber más, literalmente. Yo este perro, podría ser yo perfectamente, excepto las zanahorias que a mí la perdura no me gustan. Pero bueno, el tema de que no me gusta que le toquen los cojones y los perros, vamos, somos clavos. Pero bueno, después de que este hombre detenga un complot y salve a una chica a la que posteriormente se acaban cargando, acaba rescatando un bebé como tal. Entonces, digamos que el protagonista, el verdadero protagonista de esta película, no es el señor Smith, sino que es el bebé. ¿Qué pasa? Que el señor Smith, el objetivo, es salvar a este bebé de todo, de los malos, como tal. Es una película de acción sin pretensiones. No pretende revolucionar la industria del cine, pero es la verdad que el tema de que haya un bebé por medio. Y ver cómo el señor Smith va liando la parda, porque es que las escenas de acción son la puta polla, os lo digo así, este señor literalmente utiliza zanahorias para absolutamente todo. Y mira que a nivel de combate está entrenado, o sea, tiene unas habilidades que son la hostia. Literalmente lo mismo coge, se pone a deslizarse por el suelo, reviente una mesa, se pone a pegar tiros de manera literal. Es que es así, no pretende dar más. Es una película que en el tema de la trama, es como digo, no tiene una trama de la hostia, no lo pretende. Yo lo digo, no pretende tener una trama súper interesante ni profunda, pero es la verdad que es divertida, es entretenida. La verdad que está bastante bien, hay que decirlo, está muy guapa. Pero es que además, ojo a esto, si no ha visto lo suficiente con las escenas de acción y demás, nuestro amigo y querido señor Smith acabará contratando a una prostituta para que se haga cargo del bebé. Pero ¿qué pasa? Que al final todo se empieza a liar aún más y la prostituta también acabará metido en todo el meollo este de movidas que tienen y tal. La película es divertida, la película es divertida, tiene muchísima acción, va a lo que va, tampoco pretende aquí darte aquí una, como he dicho, una historia de trama y demás. Nada. Una de las cosas que puedo decir que sí me han encantado es el humor. Por favor, hay escenas que son la puta polla, o sea, te descojonas vivo. Pero para mí, lo mejor que tiene esta puta película es el final. ¡Qué maravilla de escena final, por favor! O sea, qué maravilla de escena final. O sea, literal. No voy a decir exactamente lo que pasa, pero consiguió que estuviera llorando de la risa. Literalmente. Es una escena tan jodidamente loca y tan jodidamente absurda que es que es la hostia. Es la polla, es la polla esta puta película, pero desde principio a final. Es la polla, porque es una película en la que hay humor, hay muchísima acción, porque es que ya desde el inicio va a saco. Le gustan los perros, porque además este señor no hace daño a los animales, hay que decir, no, no hace daño a los perros. Y encima, sale un perruno, por favor, sale un perruno. O sea, se puede pedir más en esta película, sale un puto perruno. Y sale de un perruno, para mí es una película que le diera a ser un 10. Pero lamentablemente no es un 10. Yo, por mi parte, es una película que me ha gustado muchísimo, me lo he pasado de puta madre. Son películas que a veces, pues oye, para, yo qué sé, oye, que estás un poco en plan, oye, pues he visto ya varias películas. Con una trama de la hostia, he visto ya varias películas trauma. Pues que, oye, pues está bien un poco tener este tipo de películas y tal. Oye, pues que no me apetece ver John Wick, porque me la he visto ya varias veces y tal. Y aunque tienen John Wick, pues tiene una historia que la verdad que está muy bien, hay que decirlo. Es una trama excelente. Pues es verdad que algunas veces, pues viene bien ir a por una película de este tipo. Hay que decirlo, acción sin pretensiones. Sí que la verdad que hay una cosa que tengo que decir. Las escenas que recrearé más, por algunos momentos, me han recordado a Sim City. Sí que la verdad, me han recordado a un poco a la estética de Sim City. Y es como que digo, hostia, mola, literalmente mola. Pero es eso, o sea, la película no pretende en ningún momento, es como digo, no te va a dar ninguna trama de la hostia. No esperéis una trama de la hostia y demás. Pero sí que la verdad que es eso. Una peli entretenida que seguramente puedo llegar a recomendar de alguna forma y está bastante bien. Yo, como digo, yo mi valoración para esta película va a ser de un 8. De nuevo, agradecer a Luca por la recomendación. De verdad, otra joyita para sacar. Y nada, si tenéis alguna peli por ahí para recomendar y demás, déjamelo en comentarios. Si son trauma, mejor, ¿vale? Si son películas trauma, mejor, ¿vale? Pero bueno, como vuelvo a decir, si queréis, y lo digo desde ya, si queréis y os interesa que haga crítica de la película de la pasión de Crystal, la de Meg Gibson, ojo, que fue la que yo vi, déjamelo en comentarios. Eso sí, esa peli va a trauma. Esa película va sí o sí a trauma. Con eso os lo digo todo. Así que nada, señoras y señores, déjame que penséis en los comentarios y nos vemos a la siguiente.